Miguel Negro bueno Miguel Nocturno Papá Noel Con su moto a la aventura Músico sin partitura Miguel Ya no hay muchos como él Siempre negra su camisa Su boina y su sonrisa Nunca lleva prisa Miguel Eterno joven Miguel Para mí siempre serás El mejor de los hermanos Hombre auténtico y liviano Pero una pena Embarga Miguel El amor fue cruel Más de una vez Y la noche volvió a ser noche oscura Arriesgando el corazón a la locura Miguel amigo No pierdas la fe No queremos verte caer Una luz te cuida desde el cielo Al hijo loco que tanto quisieron Miguel Negro Miguel Negro Miguel Te pleno El amor El amor El amor Que la noche volvió a ser Te pleno Gracias por ver el video.